Mi nombre es José Luis Merino y estoy hoy día aquí en la parrilla de La Percanta por preparar una punta paleta. Lo que hacen aquí en la carnicería Lavar es que la limpian y te dejan dos trozos de carne limpio, sin el nervio entremedio, que lo hacen un corte perfecto para la parrilla. Vamos a acompañar esta carnecita con una ensalada bien rica. Vamos a la parrilla. Tenemos aquí nuestra punta paleta, limpia como les decía. Esta es una carne que se debería morar en alrededor de 15 minutos máximo, vuelta y vuelta. Vamos a moverle un poco para soltar algo de brasa. Y vamos a ponerle un poco más de calor a esto. Vamos con la punta paleta. Para el acompañamiento, yo había tirado aquí un camotito adentro, al rescoldo, envuelto en aluminio. Queda así. Una hora, 40 minutos. Ahora la vamos a cortar y esta va a ser parte de nuestra ensalada. Tenemos aquí nuestra punta paleta. Vamos a darle una vueltita, miren como está. Miren, doradita. Ahí la dejamos. Vamos a hacer el acompañamiento. Este es el camote que había sacado de las brasas antes. Vamos a cortarlo en rodaja. Este es el camote peruano. Bien naranjo. Tengo aquí un queso de cabra. Y esta sí lo vamos a calentar un ratito aquí a la parrilla. Vamos a marcarlo un poco. Es un queso que todavía le falta maduración. Entonces aquí va a botar un poquito de jugo y se va a marcar. Va a quedar bien bonito. Tenemos nuestro queso ahí, que ya se está marcando. Se está empezando a derretir. Lo vamos a dar vuelta. Ahí está marcadito. Vamos a dejarlo ahí un segundito más, que agarre la temperatura por el otro lado. Poner los camotes. Con piel. No hay problema, aquí estamos en parrilla. Ese tipo de cosas se aceptan y se agradecen, porque es como viene la verdura. Vamos a mezclarla con espinacas, hojas de espinacas. Estas son almendras. Almendras que se pelan, luego se cortan y se tuestan. Tiene un sabor exquisito. Oliva. De nuevo, unas gotitas de balsámico. Poquita sal. Y aquí vamos a mezclar un poco. Que se mezclen un poquito los sabores. Empezamos a montar. Ya, vamos a ir a buscar los quesitos estos que estamos calentándolos. Nos vamos a meter entre la ensalada. El toque tibio que tiene nos sirve por dos motivos. Por la espinaca. La espinaca que se cocina un poquitito le viene perfecto esta ensalada. Con un poquito de temperatura ya le va cambiando el sabor. Vamos a ir a buscar la punta paleta. Una carne que es magra, pero sabrosa. Es de esas carnes que es difícil que no te guste. Que le gusta a toda la gente, a toda la casa. Vamos a poner, mezclar con esta ensaladita. 12, 13 minutos, no más que eso en la parrilla. Doradita por ambos lados y a punto al medio. Está impecable. Aquí estamos. La punta paleta a punto. Con una ensaladita de camote, espinaca, almendras tostadas y quesos frescos calentadito a la parrilla. La punta paleta es un corte que encontramos en la vara, limpiecito, fácil, rápido y queda muy fácil de llevarlo al punto que uno quiere. Este corte con una buena sal queda impecable. Bueno, si te gustó este video y quieres ver más preparaciones como esta, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube.